Pero ya está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela. Da pena ajena, da vergüenza, como el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero. El Departamento de Estado No hay razones para dudar y para poner en intredicho, repito, aquí ni en ninguna parte del mundo, este nuevo proceso de elecciones que para nosotros, y lo repito, será una fiesta nuevamente para la paz, para la República, para nuestra democracia. El Departamento de Estado El Departamento de Estado El Departamento de Estado